María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, anunciaron talleres, ¿no? De acá de Corpica. Así es, anunciamos los talleres que comienzan en abril. Este año vamos a estar en tres lugares. En el Carlos Pert, en el Centro de Almaceneros, y en la Comunitaria. Nos dejaron un día y un espacio también para meter uno de nuestros tallercitos. Así que, bueno, y en Berti y en Espelusi también. Este año nos agrandamos, nos expandimos, así que estamos contentos. ¿Cuáles son los talleres? Los talleres que van a estar en el Carlos Pert va a ser trapecio, tela, teatro, tenemos, gracias, mirá acá tengo a mi asistente. Ah, mirá, viene contado. Muchísimas gracias. Bueno, en el Carlos Pert tenemos trapecio, fijo y lira, teatro, iniciación deportiva, salsa y murga. En la Comunitaria, restauración de muebles y en el Centro de Almaceneros tenemos muralismo y arte, orquesta inicial, teatro y circo, tango, coreo infantil, orquesta avanzada, gimnasia para mayores de 55, cocina infantil y folclore. Y en Bertis vamos con, perdón, Bertis no es Espelusi, vamos con tango y con teatro y circo. Y Bertis ahí estamos viendo. ¿Y cuándo comienzan? Empezamos en abril, en abril empezamos, hay que anotarse, las inscripciones empiezan ya mañana a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se pueden comunicar al 1545 6083. Ahí les van a pasar bien los días y los horarios y en qué lugares, está cada taller, se brinda o se dicta cada taller. Es gratuito. Es gratuito. La verdad que está buenísimo. Es sumamente importante. Sí, fundamental más en lo tiempo que corre. Sí, así es. Y está bueno que se comuniquen, que se saquen todas las dudas, porque bueno, no podemos pasar por acá los materiales que necesitan para cocina, para orquesta, que si tienen algún instrumento, van a enseñar flauta dulce y violín. Y si alguno ya sabe tocar algún instrumento, también puede llevarlo. Así que bueno, toda esa información, que es muy importante, no la voy a pasar por acá, pero sí se la van a poder comunicar a través de este número. ¿Y a partir de qué? Y todos los talleres son distintos, porque por ejemplo, tango, folclore y salsa son para mayores de 18, después tenemos teatro. Pero la mayoría de los talleres que se dictan en un Carlos Verde son para niños. Tenemos teatro de 6 a 10 años, en el Carlos Verde. Tela también es de 6 a 12. Pero teatro y circo que está en el Centro de Armaceneros, es para niños mayores de 12 años. ¿Cocina? Sí, cocina de 8 a 10, 12 años.